Música Lo van a entender hay partidos que te tienen que replegar hay partidos que te dan la chance el rival también juega hay partidos que te dan chance de ir a buscarlo más arriba son cosas que se van dando el partido el que sabe de fútbol entiende y puede comprender eso Por momentos parece que te sale todo y tiraste un lujo allá en la línea del lateral que terminó en un caño de taco. ¿Cómo estás de confianza? Porque dijiste cuando llegabas que buscabas recuperar esa sonrisa. ¿Ya la recuperaste? ¿Se te ve bien con los compañeros bien en el juego? Sí, coincido con vos. Estoy muy contento acá en el club. Me he encontrado con un grupo hermoso. Me abrieron las puertas. Me hicieron agarrar confianza muy rápido. De eso estoy muy agradecido, al igual que con el cuerpo técnico, con los dirigentes y con todas las personas que se mueven acá en el club. Y seguramente a lo largo de mi vida me voy a acordar mucho de esta etapa. Porque lo estoy disfrutando mucho y como bien decís vos, estoy disfrutando mucho de tener una pelota en los pies. Buenísimo. La última que te hago. El cariño de la gente. Recién cuando te fuiste de la cancha, diste una camiseta a la tribuna. ¿Lo sentís ese cariño? ¿Escuchás cuando te vaciona la gente? Sí, sí. Eso se siente y es muy lindo. Porque te permite también agarrar confianza, te permite jugar más suelto. Y bueno, lo estoy agarrando para seguir motivándome. Obviamente siempre con los pies en la tierra y con mucha tranquilidad. Pero es lindo y te hace agarrar confianza. Muchas gracias. Nos vemos, chicos.